La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado la detención de Néstor Arturo López Arellano, conocido como El 20, presunto líder del grupo criminal Nuevo Imperio, una escisión del cártel de Sinaloa que opera en la zona metropolitana del Valle de México. Según información preliminar del periodista Antonio Nieto, la captura ocurrió durante un operativo en un restaurante de la colonia Polanco. El Registro Nacional de Detenciones señala que, el 20, fue asegurado el 24 de julio. La ficha policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana describe a López Arellano como de constitución media, tez morena, 1.65 metros de estatura y 30 años de edad. El 12 de mayo de 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México había autorizado una recompensa de hasta 300 mil pesos por información que condujera a su captura. En la Gasset Oficial del Gobierno Estatal, se le identifica como probable responsable de homicidio, basada en diversas investigaciones y dirigencias realizadas por la Fiscalía.